Inició la revolución de 1910 en Puebla y aquí, hoy, iniciamos la recuperación de Puebla para los poblanos. Se ve, se siente, Armenta está presente. 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 Hemos levantado la mano para participar en esta lucha. Por eso de aquí nos vamos a Zacapuáxtla para hacer un homenaje a los hombres y mujeres que encabezaron la defensa de la patria y de la matria. Para luchar del lado de ustedes, amigas y amigos, con Morena, con los fundadores, siempre con los fundadores.